La Navidad es una fecha ideal para que nosotros podamos compartir con toda la familia alrededor de una mesa y con nuestros seres queridos disfrutar de las mejores comidas y bebidas y por supuesto con un buen electrodoméstico y por eso nosotros te aconsejamos que vengas por acá, por Jevero Limitada, donde vas a encontrar los mejores electrodomésticos de las mejores marcas y calidad. Le presentamos aquí, como siempre, Jevero Limitada, brindándole con toda la mejor tecnología y confianza de todos los productos que tenemos. Le podemos presentar en las marcas Oster, Cormaz, Marca Ferré, que nos han llegado, que son muy buenas. Por ejemplo, le presentamos las novedades que nos han llegado. Hermosas planchas. Las planchas, las planchas que vienen con recubrimiento de cerámica, que le brinda mayor eficiencia al momento de que usted vaya a planchar su prenda, ya que le va a brindar más rapidez, mayor deslizamiento. Además, va a poder mantener la prenda, la textura de sus prendas. De igual manera, en las licuadoras, constantemente innovando. Ahí puede notar, tenemos la licuadora de 700 watts de tres velocidades. En un bonito color, en rojo, también va a encontrar de una velocidad, que es este modelo, de 700 watts de potencia. Vaso de vidrio con cuchilla de cuatro puntas, que le permite pulverizar lo que son alimentos duros, como el hielo, puede hacerse su frappé, con frutas congeladas, para este verano que está bastante fuerte. De igual manera, le presentamos también la licuadora de capacidad de dos litros, con jarra de vidrio. Es bastante grande, además que cuenta con una grande cuchilla de seis puntas, con una tecnología reversible. Lo bueno de estas licuadoras, que viene también con un práctico vaso, que lo puede utilizar como un vaso personal, o bien también le permite licuar ahí jugos ya sea personales, para que lo puedan ver. Como pueden apreciar, tenemos las freidoras de aire, que son bastante útiles hoy en día, ya que estas le permiten a usted cocinar prácticamente sin aceite, conservando siempre su salud. Puede usted aquí freír sin aceite, ya sea papa, pollo, todo tipo de alimento que quiera usted degustar, de esa fritura que siempre quiere saborear en su mesa, ahora lo puede encontrar en las freidoras. Tenemos también para lo que es el cuidado personal, lo que son las secadoras de buena potencia. Nos ha llegado de 1.875 watts de tres velocidades, ya sea para aire frío, caliente, puede encontrar también de menos potencia, de 1.500 watts. Tenemos también lo que son las secadoras para viajes, para aquellas personas que tal vez vayan al exterior. También contamos con las secadoras que vienen bivoltaje, que son 110 y 220. No puede faltar también lo que son los cortapelos para este verano, ya sea para su mascota que necesita. También aquí en Jevero va a poder encontrar los cortapelos que son para el corte de sus mascotas. Hoy en día necesitamos una cocina encimera, variedad de ellas las podemos encontrar aquí. Sí, no puede faltar las cocinas empotrables, aquí en Oster Jevero Limitada le podemos presentar una variedad de cocinas de la marca Ferré. Esta marca es importada desde Turquía, nos brinda bastante calidad y elegancia para su cocina. Contamos de 5 hornallas, también tenemos de 4 hornallas. Usted va a poder encontrar aquí también cocinas que son bien pequeñas para departamentos más pequeños, más grandes. Pueden apreciar también las cocinas Oster que vienen con horno incluido. Tenemos de 4 hornallas pequeñas. Tenemos también de acero inoxidable, más grande. Estas cuentan con sus charolas, cuentan también con sus inyectores para gas domiciliario. Viene su encendido eléctrico, su luz para el horno. Ahora si quiere más angosta de 60 también tenemos, aquí puede apreciar. Esta viene con grill para que le permita dorar también lo que son sus alimentos. En blanco, puede encontrar también en blanco, más pequeño y también un poco más grande. Santa Cruz te caracteriza por tener un clima cálido, caliente y en esta oportunidad en Jevero Limitada tenemos los mejores ventiladores. Sí, no puede faltar los ventiladores para que pueda tener esa frescura en su hogar, pueda ventilarse. Le presentamos aquí todo lo que son los ventiladores de la marca Oster. Va a poder encontrar ventiladores de mesa, tenemos esta de aquí de mesa, tenemos también si quiere un circulador de aire, un ventilador bastante fuerte. Le recomiendo esta que es muy eficiente, muy potente al momento de ventilar su habitación. Ahora si quiere de piso también puede encontrar en este modelo de doble aspa o bien también en este otro modelo de piso en Oster. Le presentamos también lo que son los dispensos de agua, para que usted pueda servirse ya sea su agua caliente, para su desayuno el agua caliente, frío, natural. Este por ejemplo cuenta con su conservadora, para que usted pueda mantener frío sus gaseosas o si quiere en este modelo en acero inoxidable que le permita a usted ya poner el bidón en la parte de abajo, sin la necesidad de estar haciendo el mayor esfuerzo por levantarse. Le presentamos también lo que son los freezers, tenemos de 5 pies de capacidad, va a poder encontrar de 11 pies de capacidad. Estos freezers le permiten conservar lo que es todas sus bebidas, alimentos, puede congelar, puede enfriar, ya que tiene triple función. Como ustedes han podido observar diferentes productos de las mejores marcas, pero además aquí en Gevero Limitada cuentan con más de 5 mil productos que nosotros podemos adquirirlos, comprarlos, un regalo ideal para estas fiestas de fin de año. Tenemos una variedad de productos aquí, tenemos lo que son licuadoras, tenemos lo que son sandwicheras, tostadoras, tenemos hornos, tenemos planchas, tenemos los extractores de jugo, los extractores de grasa, cocina, freezers, lo que son los refrigeradores, tenemos variedad de artículos. Puede pasar aquí en la tienda que también tenemos lo que son los repuestos como cuchillas, tenemos vasos, las tapas, toda una variedad de repuestos va a poder encontrar aquí en Oster Gevero Limitada. Pase, visítenos aquí en la Isabela Católica número 141, zona La Ramada. Como has podido observar, el mejor regalo para estas fiestas de fin de año lo vas a encontrar en Gevero Limitada. Ven, visítanos.